Saludo especial a todos los seguidores de Informativo 724 con un total éxito transcurrido el cierre de la campaña del candidato a la alcaldía Marlon Monsalve con una asistencia de más de 6.000 personas aquí en el Parque San Francisco donde le ratifican todo su apoyo. Muy motivado porque convocamos al Parque San Francisco a nuestro magnífico cierre de campaña. Habíamos pedido el permiso en el Juan 23 pero nos lo negaron. Pensaron que no íbamos a llenar el Parque San Francisco y el pueblo de Florencia. Más de 10.000 personas llegaron y vaticinamos con el apoyo de Dios y el pueblo un triunfo para Florencia. A nosotros nos quisieron hoy limitar nuestro cierre con una tarima improvisada llegamos al parque y el miedo que tengo es de no hacer las cosas bien porque le tengo temor a Dios y le tengo temor a que hable mal al pueblo. Y por eso hoy quiero pedirle al pueblo de Florencia que en unidad ganemos la alcaldía para empezar una nueva historia, para hacer las cosas bien y demostrar que se pueden hacer bien. El próximo 29 de octubre quiero pedirles el voto con todo cariño. Decirles que me den la oportunidad. Llevo muchos años trabajando por el ambiente, por el agua, por la educación. Soy un ser humano de carne y hueso. Con muchos errores pero también tengo muchas cualidades dentro de esas. El trabajo. Hoy estoy aquí a pesar de mis limitaciones físicas porque he tenido dificultades, no puedo negarlo. Sacando fortaleza espiritual, fortaleza para poder crecer, fortaleza para poder ganar y para poder trabajar mucho por Florencia y fuertemente al lado de nuestro equipo. Sí, ustedes saben que hemos venido de un gobierno que trae consigo un incumplimiento de indicadores de plan de desarrollo. La ciudad no está bien y hemos manifestado que Florencia debe ser grande y faltando ocho días siguen demostrando lo mismo, la mezquindad, el mandar a poner obstáculos, a limitar los permisos para las convocatorias de los cierres de campaña. Y en este caso nosotros nos hemos manifestado al lado del pueblo para decirle a la ciudad que el pueblo es el que manda y aquí está al lado de Marlo Monsalve. Significa que la gente está eligiendo a Marlo Monsalve de manera que hoy está vaticinando el triunfo que se va a materializar el 29 de octubre. Pueden ir a comprar los votos si quieren que la gente se les va a comer la plata. Estamos seguros de eso porque hemos ido a hacer puerta a puerta, casa a casa y la gente, muchos, van a comérsele la plata porque están decididos por una campaña que ha sido limpia, honesta, transparente, se llama Gamos Grande a Florencia, en cabeza de nuestro equipo porque yo no trabajo, solo trabajo en equipo. De igual manera el representante a la Cámara, John Freddy Núñez, manifestó todo su apoyo al candidato a la alcaldía. De esta manera Marlon une más personas a esta contienda electoral. Primero que todo, gracias a Dios, hoy iniciamos este evento dándole un viva a nuestro Padre Celestial. Gracias a él logramos llenar este escenario, llenar el Parque San Francisco. Hoy el pueblo está demostrando que el pueblo es el que manda, que el pueblo es el que elige y que estamos derrotando las maquineras políticas que han venido manejando a nuestro municipio durante los últimos 20 años. El llamado es a la ciudadanía para que este 29 de octubre lo apoyen en las urnas y de esta manera ser el mandatario de todos los florencianos. Con la Cámara de Neida Cerquera, informa Adriana Chávez para Informativos 724.